¡Mami! ¡Mi bebé! ¡Te ensañé mucho! ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Al está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la chilita? Oye, el partido ayer, ¿qué tal? Sí, aburrido. No me encuentro en la ida. Cuatro chilitas, bien, bien. No me encuentro en la ida. ¿Nos quedan las tapas? Cuervo. Cuervo, cuervo. Un toco de pata. Oye, la chera está con promo. Para que respire. Para que flaca. Roberto y su equipo pensaron que una pichanga sería inofensiva. El abuelo de Roberto no puede decir lo mismo. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe Gobierno del COVID-19. Gobierno del COVID-19. Gobierno del COVID-19. Bueno, yo me llamo Paul Gastelo. Y bueno, soy también un sobreviviente del COVID. Soy un paciente que se recuperó. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus. Lo que vino a demostrarme que sí era, era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían dos hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente. Tenía problemas de respiración graves. Y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia. Entonces, automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme. Bueno, en el momento más crítico, yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba mal. Éramos tres hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos. Me sentí impotente y yo estaba sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad. Y sin embargo, lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno del Perú. Gobierno del Perú. No seamos, 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 no